hola hola bienvenido a todo este nuevo vídeo soy Alikimear y estoy de vuelta en bueno blog mango por primera vez en bedwar a ver uyyy no se como dice eso pero bueno de que pude caminar así a ver bedwar es como no me lo creo solo hay dos del equipo azul vamos a pillar no lo creo conociendo que es un probazo el bedwar es miren esta cama que esta hay que protegerla del otro enemigo y hay una ahi puedo comprar cosas como bloque, armas, espada de madera cutre y aquí puedo hacer encantamiento pero para esos encantamientos necesitamos diamantes que es lo que me encanta a mi en todo el micro llegamos a tratar de ir por el diamante y también este juego es un poquito bueno es como es muy extra es extrañamente parecido al momento troll llego la hora de trollear voy a ir a por los amarillos ahorita que solo hay uno por favor que no se me acaben los bloques no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto adiós al amarillo qué qué fuera 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 barriade no te quiero ver nunca bueno el equipo amarillo muerto pero qué buena, ya eliminamos al primer equipo ya no hay equipo amarillo momento troll ay miren tengo, qué montón de bloques, perfecto voy a dejar aquí los diamantitos diamantito diamantito aquí no llego diamantito 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 ahí, ahí llego pero qué buena la mía bueno, ahora tengo que proteger la cama oh, parece que lo va a hacer él bueno, no importa y en el centro puedo agarrar cosas como esmeralda que sirve para hacer un full diamante que es lo mejor de todo pero ya descubrí una forma para tener esmeralda en nuestra propia isla pero es con diamante y por eso vamos a ir a por aquí en la isla de los diamantes ¿cuánto tenemos en total? tenemos a ver troleado maíz lo bueno es que ya tenemos LOL ¿cómo me lo bate ese tipo? no me pasa así como de rociar amarillo vale hay que cubrir esta cama con profesionalismo con delicadencia a ver ya nadie va a pasar no está bien varias cosas varias cosas ocho diamantes en total no, no aquí no era era el brujo este feo bueno ya vamos mejorándolo él esta cosa en donde aparece aquí es en donde va a aparecer esmeralda pero tiene que estar a nivel máximo ahorita lo que vamos a hacer como tenemos bastantes bloques bastantes bloques digo bastantes cosas vamos a comprar estas bolas de fuego que sirven que son bueno lo que dije bolas de fuego que explotan y te mandan a volar literalmente cuantos diamantes ya tengo solamente dos tengo solamente dos diamantes a ver como este ya serían seis diamantes que tenemos en total parece que lo va a mejorar parece que lo va a mejorar bien ¿cuántos son? nos faltan dos diamantes bueno lo bueno es que mi compañero no quiere ir al centro eso es lo bueno oh ya tenemos para mejorarla oh va full oro bueno bueno la verdad el oro es muy una una armadura muy mala porque se rompe fácilmente tío cómprate otra armadura ¿dónde está? ¿dónde está? ya seguro fue el de los amarillos ya ahora necesitamos doce diamantes ojo ojo yo se lo voy a mejorar voy a mejorar voy a mejorar de forma mejorada mi la 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 cubrición del campo ok tenemos dieciocho bloques de estos que son más resistentes que la lana ahora nos vamos a comprar no adiós compañero adiós parguela bueno ¿y por qué hay que proteger la cama? porque miren mi compañero vieron que se cayó y ahora miren está ahí esto hace que nos volvamos a aparecer si nos morimos pero como hice con el equipo amarillo que les rompí la cama y los maté bueno lo maté porque se lo fue uno entonces eso pasa voy a comprarme más de estos bloques bloquesitos ahora bueno adiós parguela pero que parguela parguelita bueno perdón 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 si es si es el que se cayó ahorita un suscriptor mío perdón no te quiso ofender pero es cierto y también síganme en mi instagram síganme en mi instagram que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que me puedan seguir en mi instagram y también y también algo extraño de este juego es que en el verdadero Bedward que este no es el verdadero sino que es como una copia pero muy buena una copia muy buena wow quedó hermoso magnífico magnífico es que aquí hay un hay un hay una música escuchen oh no compañero no 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 bueno ya pudieron escuchar la música y ahora mi compañero parece que quiere ir a donde lo perde y pues no va a pillar si no va conmigo voy contigo un buen soldado no deja a sus compañeros necesito un hacha aquí está mi hacha bueno aunque no la necesito soy un hacha vamos vamos uy somos dos contra tres así que bueno así que bueno bueno equipo verde huerto equipo verde huerto trolleado papu adiós parguela atravesó la pared atravesó la pared atravesó la pared atravesó la pared lo bueno lo bueno es que ya está muerto el equipo chan 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 o no bueno se va a ver la rapiña épica la rapiña yo mejor me voy de aquí yo mejor me voy de aquí y toma posición firme yo mejor me voy de aquí bueno ahora hay que chetarnos demasiado porque vienen solo quedan los equipos de color rojo solo quedan en equipo rojo es que se los dije así se lo había dicho tenemos 11 diamantes ¿y cuántos son? 12 no no me lo creo voy a dejarlo aquí por si acaso si me caigo entonces no lo pierdo lagazo pero compañero ¿qué hace? no es que no queda métrico la métrica es primero y el diamantito adiós lagazo es que todavía quedan dos quedan dos del equipo verde todos vivos quedan dos del equipo verde vivos bueno ya tenemos para hacernos no todavía no pero compañero pero compañero bueno tengo que petar rollado auxiliana esta cosa porque ya vi que mi compañero es loco ay es que soy tonto ya decía yo pero ¿por qué no me compra? solo necesitamos adiós 12 diamantes ahora son 16 bueno vamos a dejar estas cosas aquí no el oro no oro no se me ha pegado se me ha pegado se me ha pegado ahí está uno por ahí hola hola como se me pega esta chicha ya uy quedan dos vivos dos del equipo verde vivo no lagazo me voy a caer por el lagazo me voy a caer es un team es un team o no o no los que no van a ganar los tres de un solo y somos tres contra dos y ellos van más chetos creo ella es muy buena ella es muy buena no me voy a arriesgar a que nos rompan la cama nunca momento otro adiós para que pero que ha pasado pero que ha pasado pero que ha pasado yo mejor me largo tenemos siete diamantes ya vienen ya están saliendo las esmeraldas ya están saliendo las esmeraldas perfecto 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 pero para que salgan más rápido la esmeralda analizamos que esté al nivel máximo y este es el último nivel solo necesitamos mejorarlo una vez más y ya está 16 creo que nos faltan dos creo que nos faltan dos o ya están todas si dos nos faltan y bueno me voy a comparar oh la espada de diamante y dejo esta espadita aquí por si acaso ya nos estamos chetando más no he muerto ni una sola ve bueno ya está ya está a nivel máximo ahora va a salir más rápido la esmeralda y ahora vamos a poder tener nuestra cama más protegida ¿por qué? porque la vamos a petar de auxiliana y tú me dirás y si no sabes que auxiliana tú me dirás ¿y qué es auxiliana? pues auxiliana es un bloque super mega ultra resistente que solo se puede romper con uno de estos pero de diamante y hasta incluso de hilata y también el diamante sirve para poder encantarnos cosas como la armadura tener más vida más escudo más protección como por ejemplo ahorita no tenemos nada nada de encantamiento así que bueno ya nos va a encantar ya tenemos lo que queríamos oh solo queda un equipo uno del equipo verde ven esta la esmeraldita ¿cuánto esmeralda tenemos? bueno tenemos para hacernos ya casi full diamante pienso que no ven bien ya aquí estamos y ya le hemos encantado hace más daño ala que yo lleno de varias cosas ahora vamos a petarlo todo de auxiliana chan 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 que se viene lo más ah no son cuatro son cuatro esmeralda se me la guía deja de deja de la guiarte no 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 ahí está pero que montón de cosas que montón de cosas y todavía no siguen apareciendo no he hecho ninguna pausa por un momento lo que se me la guía no o también esto nos va a servir nos va a ser útil nos va a ser útil es mucho muy útil de hecho está aquí no el está aquí la auxiliana aquí no pero deja de la guiarte mi compañero está diciendo que pro soy el especialista especialista en protección de huevo y cama y por qué dice huevo porque hay un juego que se llama que es como este pero es protegiendo a un huevo y decirme en los comentarios si quieren que juegue este juego valga la redundancia ok 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 ya está ahora creo que todavía tengo aquí ese bloque si tengo ese bloque todavía aquí y ahora vamos a quitar toda esta lana de aquí Y ya está. Y lo que hice de que, este, de no ir al centro es algo muy útil de porque... ¡Quítate, compañera! ¡Compañera! ¡Quítate! ¡Que te quite! ¡Que te quite de ahí! Bueno. Vamos a cubrir toda esta piedra con madera y luego toda la madera con lana. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Dios mío! ¡Qué protección debe de ser mi compañero! ¡Oh, Dios mío! Mejor debo decir eso ya que seguro van a pensar de que soy muy por presumir, así que mejor no lo digo. Recuerden, en la descripción... ¿Cuánto tiempo llevamos de grabar? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Alec Gamer! De seguro me están diciendo por los comentarios. Me van a decir por los comentarios. ¡Madre mía, Alec Gamer! ¿Por qué dilata tanto este video? Bueno, porque la verdad hasta ahorita estoy viendo cuánto he dilatado. Pero miren, le puse pausa por la primera vez y ya quedó como la protección. Y todo me... ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Dónde está mi compañero? ¡Double full diamante! ¡Momento troppo! ¡Momento troppo! ¡Momento troppo! ¡Ay, cierto! ¡Me he equivocado! ¿Tengo diamante? ¡No, no tengo diamante! ¡Pero Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a comprar también ¡chanchanchanchanchan! Una más por si las moscas. Ahora vamos a ir Al ataque A vez de que se acaba el tiempo Vamos a ir al ataque Porque solo queda unos 900 goles y pico De segundo No he comprado Algo muy importante No he comprado Algo muy importante Esto lo voy a dejar Pero rompe Ya Somos invisibility Vamos a romperla Si es que lo sabía Lo sabía No el agazo Lagazo Odio el agazo Sino que Deja de enviarme el agazo Deja de lagazo Deja de lagearme Deja de lagearme el servidor Que risa Si me caigo No esperaba esa Verdad rojo No la esperaba Esa No la esperaba Esa Y pues bueno Y pues bueno Con eso vamos despidiendo el video Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Adiós! Gracias.